salam aleikum amigos míos cómo están buen domingo hoy vamos a hacer unas ribs unas costillitas de cerdo a la parrilla con un par de morcillas así que empezamos prendiendo el fueguín me encanta ver el fuego vamos a ver a las costillitas que tengo ahí las corte en dos pedacitos eso que está ahí es el cachito entraña que me vino pegado a las costillitas y me olvidé de grabarte la parte donde le metí los condimentos así que ahora te cuento ahí está cortando la jabra luego el pasto mientras que prendemos el fuego tomamos unas imágenes estamos en otoño-invierno ya estábamos mira las plantuscas algunas medias sequitas ella también decidió tomar un poquito el sol estaba buenísimo el día hoy la verdad así que nada avanza el fuego tranquilini tranquilini y vamos a traer ahora la carne a la carne le puse sal pimienta ají molido pimentón y ajo en polvo como le pongo siempre la masajeo un poquito y un chorrito de aceite para que se le pegue bien y la llevamos a la parrilla del lado de las costillas si lo bueno de estas parrillas es que no tenés que usar demasiado fuego así que prendí un poquitito de carbón no más porque después la bajo la tapa y lo usamos tipo horno esta entrañita que este cachitito es un vuelta y vuelta tres minutitos de cada lado o menos y es lo que siempre se come el parrillero primero no queda otro eso me lo merezco fíjate cómo va quedando ahí ahí metí ya como era bien de gordo un pedacito de pan para que vaya calentando y ésta la damos vuelta tic mira nada fumate ese colorcito que te parece es espectacular ya está todo la vuelta está la había sacado y la había puesto un costadito solo la calenté ahí vamos por ser el parrillero mira como yo basta no convido a nadie y que se jodan por no estar acá al lado la parrilla super tiernitos esto es pic al pan por supuesto que vos podés condimentar todo como vos quieras solo sal solo pimienta queda buena con una embadurnada de mostaza y muy buena queda de verdad mostaza y arriba la pimienta y acá estoy yo cabezón a ver tu baja me corresponde adentro listo quedó genial las rips yo muchas veces lo que hago es esto las cortos en pedacitos y las pongo de vuelta a la parrilla antes de que estén cocidas del todo porque me gusta que se doren también la parte interna en lugar de que esté dorada solo de afuera viste las pongo así lado y lado cinco minutos de cada lado antes de que estén cocidas para que queden un poquito más doradas me gusta cuando toma ese color se empieza a caramelizar la carne queda genial probarlo alguna vez en lugar de dejarla entera de cortarla en pedacitos belleza y nos fuimos a la quinta y afanamos un par de hojitas de lechuga despacito y de a una hojita para que siga dando sabías que si la cortas de alguna te sigue dando en cambio si arrancas toda la planta la perdés bueno así de a poquito te va dando mira ahí tenemos lechuguita morada también tan chiquitita pobrecita todo va creciendo pero la vamos comiendo igual a medida que crece mira cómo van quedando ves las dos morcillas ahí tenés la tradicional que viene en rueda que tengo puse media y la cortita esa que está atrás en la morcilla dulce sacamos los pedacitos y siempre para mí que soy el que estoy ahí al lado el primer pedacito y nada más lo masticamos saludos para todos suscríbanse al canal un beso gigante que tengan lindo fin de semana nos vemos y